Estamos presentes en todas las llamadas de emergencia o apoyo que necesita la gente. Definitivamente es lamentable que a veces por irresponsabilidad de algunos choferes, otros por situaciones de que no toman las precauciones debidas, simplemente tenemos que lamentar que compañeros con ciudadanos o paisanos chotanos simplemente pierdan la vida. Bueno, sinceramente nosotros estamos en todos los accidentes de tránsito que se producen en Chota. Lo primero que llegamos somos nosotros, en todos los accidentes. Y en todas las llamadas que recibimos de nuestros paisanos que necesitan el apoyo de nuestras unidades para el traslado de sus familiares que se encuentran mal de salud, inmediatamente nos constituimos. Creo que lo más importante es, y no solamente en esta gestión, en gestiones de interés, también es preservar la vida de la gente y también apoyar en el momento oportuno para que puedan ser tratados en los centros de salud y que puedan al menos recuperar su salud. Eso es lo que buscamos y estamos pendientes de todas las llamadas y creo que es el eje principal que nos lleva a nosotros a poder utilizar nuestras unidades móviles para poder trasladar a todos los ciudadanos y muchos que son de pocos recursos económicos y también gente que necesita y que no tiene, o sea, gente que tiene el poder económico pero que en esos momentos no tiene las unidades para poder trasladar a sus enfermos, pues inmediatamente estamos nosotros para poder apoyarlos. Aparte que me alcanzan los serenos que intervienen con el personal de la Policía Nacional y sinceramente vemos que unos es por desperfectos de sus unidades móviles que no hacen el mantenimiento correctivo y preventivo y otros por irresponsabilidad. Unos, y ustedes saben que muchos paisanos nuestros han fallecido por ingerir bebidas alcohólicas y ante esas situaciones al perder el control de sus unidades se han fallecido y eso sinceramente nosotros hacemos siempre el llamado de que no solamente tenemos que mirar nosotros o cuidarnos nosotros al momento de conducir un vehículo, sino que tenemos que estar pendientes de que algunos peatones a veces por situaciones de descuido pueden ser atropellados. Y ante esa situación nosotros siempre pedimos de que tengan bastante cuidado y siempre manejen a la defensiva.